El gobierno de Daniel Ortega mantiene ilegalmente en un régimen de caza por cárcel a decenas de opositores en Nicaragua, entre ellos a Karen Lacayo en Masaya, Ivania Álvarez en Tipitapa, Roge Reyes en Ginotepe, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro en Managua, entre otros. La Unidad Nacional Azul y Blanco contabiliza que al menos 80 personas actualmente están viviendo una situación de caza por cárcel, algunos de forma permanente y otras en días y horarios escalonados, mientras la Alianza Cívica registra de 12 a 15 asedios diarios en las viviendas de los opositores. La dictadura sigue ampliando sus modalidades de represión y violación de los derechos humanos al tener a opositores encerrados en sus casas con el objetivo de impedir que la gente se organice de cara a un posible proceso electoral, estima la doctora Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La jurista y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explica que no existe argumento ni base legal que faculte a los agentes policiales a impedir la libre movilización o circulación de los nicaragüenses en el territorio nacional, de la forma en que lo están haciendo mediante retenes, requisas y asedio. Moreno afirma que esta casa por cárcel de facto violenta los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. La vivienda del director de Radio Darío Aníbal Toruño fue allanada en dos ocasiones esta semana por oficiales de la Policía Nacional, en lo que el empresario de León calificó como un acto de odio y terror. Es un escalamiento que me parece que en términos de medios de comunicación y periodistas no lo habían tocado. Lo habían tocado con gente de la oposición y líderes políticos, pero hasta el día de hoy me parece que a medios de comunicación o gente de medios o periodistas no los habían involucrado en ese proceso de allanar casa, de avasallar de allanamientos en este tipo y en esta forma. Toruño denunció que en la primera ocasión entraron sin previo aviso y sin orden judicial. Registraron la casa cuarto por cuarto y preguntaban cuál era la de Aníbal Toruño. Los oficiales alegaron que buscaban droga. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron el allanamiento ilegal que atenta contra el derecho a la propiedad privada, la presunción de inocencia, la libertad e integridad personal de Toruño y de su familia. El líder campesino Medardo Mairena denunció haber sido víctima de una nueva agresión policial cuando fue retenido junto a su hermano Alfredo Mairena y el chofer que los transportaba. Mairena denunció que cuando trataban de movilizarse para almorzar fuera de un hotel donde se encontraba, fue perseguido por policías que requisaron el vehículo y golpearon a su hermano para quitarle su teléfono celular. Durante los primeros seis días del año, al menos nueve pacientes han fallecido por COVID-19 en Nicaragua y más de 100 personas han sido hospitalizadas por coronavirus, según revelaron fuentes médicas y personal de salud de Managua y otros departamentos del país. Los reportes contradicen las cifras oficiales del Ministerio de Salud, que solo admite una muerte y 51 nuevos contagios durante la última semana. Nicaragua se enfrenta al inicio de una segunda ola de contagios de COVID-19, confirmó el Comité Científico Multidisciplinario. El grupo integrado por médicos, especialistas y científicos que estudian el impacto de la pandemia, exhortó a la población a retomar las medidas de prevención. Después de semanas de silencio y sin ofrecer información específica sobre negociaciones o acuerdos para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19, la exministra de Salud y asesora presidencial Carolina Dávila aseguró que en 2021 iniciará la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, priorizando a los grupos de mayor riesgo. Sin embargo, ni Dávila ni la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, detallaron a cuál vacuna se refieren. El gobierno de Daniel Ortega permanece hermético sobre el proceso de adquisición de una vacuna contra la COVID-19, mientras los demás países centroamericanos, entre ellos el vecino Costa Rica, ya han iniciado un proceso de vacunación en diciembre de 2020 o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas apenas las vacunas estén en sus países. Nicaragua se aleja de la recuperación económica en 2021, según pronostica el Banco Mundial que estima la caída económica en menos 0.9%. De esta forma, el país registraría su cuarto año consecutivo de recesión, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Los cálculos del Banco Mundial están por debajo de las cifras de otras instituciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, que proyecta un crecimiento económico del 1%, o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que estima un crecimiento del 1.3%, mostrando una leve recuperación económica del país tras una caída del menos 4% en 2020, según las proyecciones de diciembre. Centenares de manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, asusados por el presidente Donald Trump el día en que el colegio electoral ratificó la victoria de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Durante un discurso cerca de la Casa Blanca, Trump insistió que le habían robado las elecciones, y luego sus seguidores se enfrentaron a las fuerzas de seguridad hasta entrar al Capitolio. Cinco personas fallecieron durante los enfrentamientos. Trump anunció que no asistirá a la toma de posesión de Biden, y aunque no admitió explícitamente su derrota, prometió asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas. Los demócratas demandaron al vicepresidente Pence y al gabinete la destitución de Donald Trump, aplicando una enmienda que establece un procedimiento ejecutivo, o de lo contrario iniciarán un juicio político para deponerlo. El Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre, tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó el asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306 y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que presidía la sesión, declaró que esta ratificación debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Biden. La Unión Europea mostró su apoyo a trabajar con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para celebrar elecciones creíbles, inclusivas y democráticas, pero evitó tratarlo como presidente interino, después de que el régimen de Nicolás Maduro asumiera el control de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Unión Europea reiteró su rechazo a las elecciones del 6 de diciembre porque no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y hubo falta de pluralismo político, por lo que lamentó profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato sobre la base de las elecciones no democráticas. Gracias. 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 Gracias.